Ya estamos de vuelta amigos de Gol Central y como lo habíamos anunciado ya está con nosotros Marcio Valverde, jugador de Sport Huancayo para este 2018. Bueno Marcio, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Gol Central, a Gol Perú. Bueno Marcio, en primer lugar agradeciéndote que hayas venido hasta aquí. Y habla, nos cuéntanos de las expectativas en lo personal para este 2018 con un nuevo equipo, con el Rojo Matador, con el cual vas a tener participación no solamente en el plano local, sino también en la Copa Sudamericana. Sí, bueno, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, es un nuevo año, un año en un equipo nuevo, después de haber estado tres años en Cusco. Un grupo que se está formando bien, como lo dije antes de ir a Huancayo. Por un tema de que el técnico sabe cómo formar un buen grupo, sabe cómo llevarlo. Ya lo tuve al profe el año pasado en Cusco y la verdad que hicimos grandes cosas. En tema grupal, como individualmente también me fue bien, por la confianza que me dio él. Así que espero este año retribuir lo mismo. Y en tema grupal igual. Tenemos ahora el día jueves un partido de un torneo internacional, el cual esperemos que nos vaya bien. No puedo estar por un tema de suspensión, pero Dios quiera que a mis compañeros que nos van a representar allá, hagan un buen partido y se traigan un buen resultado. Así que vamos a hablar, obviamente, del torneo de verano, pero hay que empezar hablando de la Copa Sudamericana. El día jueves va a jugar el equipo de Esporo Huancayo de visita ante la Unión Española de Chile. Tú no vas a poder estar, la gente se había alarmado, pensaba que estabas lesionado, pero tú arrastras una suspensión ya de la Copa Sudamericana pasada con Garcilaso. Sí, el 2016 la fase que pasamos nos tocó con Palestino y el último partido lo jugamos en Chile. Y la doble amarilla. Y la doble amarilla me causa una expulsión y la arrastro para este partido. No me acordaba en realidad porque estaba con toda la mentalidad de viajar y un día antes me dijeron que no podía. O sea, en la lista salía en rojo que no podía jugar. Y tengo una fecha de suspensión. Pero vas a estar obviamente para el partido de vuelta, que va a ser en Huancayo, que ya va a ser el 8 de marzo. Y cuéntame, bueno, no vas a poder estar, pero ya has venido trabajando con este grupo, la mentalidad. El profesor Grónica les ha dicho de cara a este partido que va a ser de visita, donde se va a empezar a cuajar el sueño de pasar a la siguiente instancia. El tema del gol de visitante los puede ayudar. Sí, vamos con la mentalidad de traernos un buen resultado y que no nos encaje un gol. El descuidar el cero es muy importante en los dos partidos. En realidad, más en local para nosotros, porque el gol de visita para ellos les vale mucho más. Pero esperemos, como te digo, hacer un partido inteligente, que es como lo hemos venido planteando, y traernos un buen resultado, el cual nos haga poder cerrar bien la llave aquí, en Huancayo. Así es. ¿Qué han podido analizar del rival de Estudión Española, que van a jugar con el Santiago de Chile? Bueno, ayer, que fue el último día que concentramos aquí en Lima, pude estar en la charla, en los videos, y bueno, se ve que es un equipo que le está yendo bien, que le fue muy bien el año pasado también, y que ahora arrancó con un triunfo, y un triunfo de visita, y empató de local con Palestino. Hemos visto ahí algunos videos cómo se defienden, por ahí tienen algunas falencias, pero ofensivamente son muy buenos. Así que creo que en este tema que nos toca jugar de visita, tenemos que tener mucha concentración en el tema defensivo. Así es, Marcio, obviamente tú entiendes, al hincha peruano, que lamentablemente, pues, los últimos años en cuestión de equipos, a nivel internacional, no nos ha ido como quisiéramos. Lo vimos este año con un universitario, que estuvo a minutos de pasar a la siguiente etapa, lo vimos con Melgar, que simplemente le hacía falta el empate. ¿Qué crees que está pasando? ¿Crees que de repente puede ser un tema también mental, Marcio, de la ansiedad por cerrar los compromisos? Yo creo que sí, creo que sí, a la U ya tenía también, había hecho bastante esfuerzo para poder remontar el score, y bueno, lamentablemente, pues, una jugada por ahí la hizo que la pasen mal, y a Melgar también le costó, creo que mucho hacer un gol en Chile, y ya con el empate, con el 0-0, ellos estaban clasificados, pero, bueno, los partidos se juegan hasta que la retropite, y uno tiene que estar concentrado al 100%, ¿no? Ahora esperemos, bueno, le fue bien a UTC ahora, esperemos que lo cierren bien también, porque nos representan, representamos al país, y esperemos que el día jueves también, a mi equipo, a mis compañeros, les vaya muy bien, y puedan traer un buen resultado, como digo, allá, porque tenemos la plena confianza de que aquí lo podemos cerrar bien. Así es, porque parece que este gol de visita, que si empatan en el global, pues vale doble, no lo saben manejar a veces los equipos peruanos como debieran, como fue el caso de Melgar, que empató 1-1 allá, y que acá, bueno, creo que se dejó bienar la ansiedad, un tema táctico, el tema de rengifo, bueno, ese es otro tema, pero al parecer la ansiedad los mata en algún momento. Sí, yo creo que sí, yo creo que, uno tiene que estar concentrado, los 90, 95 minutos que te tengo que jugar, porque en el último, en el último segundo, te puede pasar fartura, y pierdes el partido, un tema así como nosotros, que la primera fecha, nos voltearon el partido en Huancayo, y en dos minutos, creo que en el minuto 44, y en el minuto 46, los pudimos voltear, son temas de concentración, y creo que uno, como te digo, tiene que estar al 100%, mirando para todos lados, por dónde te pueden hacer daño, porque en partidos internacionales, es mucho menos el maje de error, que tienes que cometer. Así es, y hay una ventaja que tenemos, o bueno, que tienen muchos equipos peruanos, que a veces también creo que no se usa, al 100% como se debiera, el tema de la altura, hay por ejemplo, equipos brasileros, argentinos, que les afecta este tema, y hay muchos equipos ahora, en torneos internacionales, como fue Melgar que estuvo, bueno, ahora es por Huancayo, lo va a estar es por Rosario, una ventaja que creo que deberíamos aprovechar, la más los peruanos. Sí, yo creo que sí, la debemos aprovechar, porque tenemos ahí una ventaja, pero yo creo que hay equipos, que ya saben jugar tan altura, creo que hay equipos, que ya saben jugar, saben cómo plantear un partido, pero como me dices tú, tenemos la plena ventaja de la altura, de todas maneras, no es el mismo, el rendimiento de los equipos, que van del llano, a la altura a jugar, les va a costar. ¿Y cómo se saca el ventaja? Yo creo que el local, bueno, en este caso nosotros, siendo agresivos, siendo, jugando con mayor intensidad, para poder, como se dice, ahogarlos, y los primeros 20, 25 minutos, que por ahí le cuesta a uno, que va del llano, le cuesta agarrar el aire, poder ahí, marcar la diferencia en el partido. Así es, si bien tienes poco tiempo en Huancayo, tú que has estado en UTC, que has estado en Real Garcilaso, durante tres temporadas, y ahora en Huancayo, ¿dónde has sentido que más, valga la redundancia, se siente la altura? Bueno, ahora que estuve en Cusco, donde me costaba jugar más, por el tema de altura, que no me debería costar, porque estaba en Cusco, era Huancayo y Ayacucho, ahora me siento bien en Huancayo, felizmente, creo que es la misma altura que Cusco, pero, me siento muy bien, ahora en Huancayo, donde era el, en la ciudad, donde por ahí me costaba un poco más, en los partidos, pero, me siento muy bien, felizmente. Así es, el tema del campo, hay campos de repente, que son más lentos, campos más rápidos, ¿cómo has visto la cancha de Huancayo, teniendo en cuenta, este tema del rival internacional, pues, que se va a venir el 8 de marzo? Sí, ahora que jugamos con, con comercio de local, este, la cancha estaba un poco rápida, ¿no? Porque la habían cortado bien, pero, con los jugadores que ya tienen tiempo ahí, me dicen que a veces suelen dejarla un poco más, un poco más alta, claro, y, eso es donde más te desgastas, ¿no? Por el tema de la cancha, las piernas, es un, es una cancha que come piernas en realidad, porque es medio esponjosa. Que puede ser una estrategia también para el rival, para Unión Española, es un tema, bueno, que todos los equipos en el mundo, no lo hacen, no sacar ventaja de regar el campo, de dejarlo más crecido, que son, son legales, ¿no? Las armas. Claro, o sea, hay equipos que están acostumbrados a jugar con cancha húmeda, y hay equipos que no, capaz que nosotros no estamos acostumbrados, en el fútbol peruano no estamos acostumbrados a jugar en cancha mojada, y hay otros equipos que sí nos sacan ventaja, entonces, si a nosotros no va a sacar ventaja, tener el campo un poco alto, capaz que lo puedan hacer. Así es, bueno, y viendo la compenetración de este equipo, el profesor Marcelo Grioni, ¿qué les ha dicho de cara a este torneo internacional? Sobre todo, conociendo a profesor Grioni, que es una persona bastante fusiva, lo vemos en la celebración de los goles, ¿cómo es él de motivador antes de un compromiso? Ahora, en la charla última que tuvimos en el video, que nos dijo que tenía plena confianza en nosotros, que él había visto los videos, y que podíamos hacer mucho daño allá, siendo también, teniendo mucha concentración, ¿no? Defensivamente, porque es un equipo, como te digo, que ofensivamente es muy ordenado, juega muy bien, te puede hacer daño por todos lados, pero defensivamente dejan muchos vacíos, muchos huecos atrás. Entonces, él dice que si nosotros somos inteligentes, si sabemos manejar el partido, podemos traernos un buen resultado, que traer el empate es muy bueno, pero si podemos hacer un gol es mejor. Así es, con Neumann ahí, que lo conoces bien, desde Real Garcilaso, hay una ventaja, porque es un 9 típico, es un 9 que de repente, no sale mucho, pero la que tiene, la mete. Sí, Carlos también tiene mucho, Rossi Internacional también tiene mucha experiencia, así que estamos muy confiados en él, en lo que podemos hacer nosotros atrás, y que podemos llegarle en una jugada clara, y sabemos que él la puede meter. Así es, ya metiéndonos de lleno en lo que es la Copa Movistar, Marcio, en lo personal, hablando simplemente de Marcio Valverde, la experiencia del año pasado en Real Garcilaso, en ese tramo final, sobre todo en el clausura, cuando estaban tan cerca, pues, de pelear con Alianza por el título, recuerdo ese partido frente a Juan Cayo, que hoy día este equipo, que ganan, pues, en Cusco, bueno, que gana el equipo que en ese momento era tu rival, ¿cuánto te ha servido a ti en lo personal, sobre todo, cerrar, pues, esos partidos, los determinantes, esos partidos que a veces, muchos dicen que todos los partidos valen igual, pero hay partidos que creo yo sí pueden valer más de tres puntos. Sí, por supuesto, yo creo que me queda claro que el año pasado, los partidos que nos sacaron del campeonato, fue con la U en Cusco, y con Juan Cayo, los dos partidos por ahí, con la U por ahí lo teníamos un poco más manejado, porque estábamos ganando en el segundo tiempo, y, como te digo, nos desconcentramos los últimos minutos, y ahí fue donde nos voltean el partido, y con Juan Cayo igual, estuvimos ahí, este, atacando, ellos también atacaban, pero más estaban metidos en el tema defensivo en realidad, y una jugada en la que quedamos mal parados, como te digo, desconcentrados totalmente, porque queríamos ir a buscar el partido, nos convierte en un gol que ya de ahí, se puso todo cuesta arriba para poder ganarlo, y yo pienso que empatando los dos partidos que perdimos ahí en Cusco, con esos dos empates hubiéramos campeonado. ¿Y qué has aprendido? ¿Cuál es la elección que le sacas a ese tramo final, en el que no pueden cerrar lo que habían venido trabajando? Yo creo que el tema de la ansiedad, a veces, con Juan Cayo nos jugó la ansiedad, y pienso que ahí uno le deja el aprendizaje de que tiene que manejar bien esos tiempos, porque si no puedes ganarlo, tampoco lo tienes que perder. Entonces, esos temas a veces, a uno por la calentura del partido, dentro del campo, quiere ir a buscarlo, cuando se les va de la mente el querer empatarlo, y solo piensas en ganar, pero no piensas en que lo puedes perder. Así es, y un es por Juan Cayo, Marcio, que para esta temporada tiene mucho de Real Garcilaso el año pasado, empezando con el técnico, tu persona, Lojas, Rojas, Neumann, equipos, bueno, jugadores que ya conoces, que obviamente han sido pedidos por el profesor Groni. Sí, y hay una afinidad, porque ya hemos compartido bastante tiempo, con Carlos, y con Sebastián también bastante tiempo, con Alfredo recién el año pasado que llegó, y hemos hecho, hemos compenetrado bien en el tema de amistad también, y con el equipo que tenemos ahora, con el grupo que hay, también nos hemos compenetrado bastante los que hemos llegado, no solamente de nosotros que hemos llegado de Garcilaso, sino de otro equipo también, y se está formando, como digo, buen grupo, hay buenos jugadores también, que les ha ido muy bien también en Juan Cayo, en otros equipos, hay mucha experiencia, creo que eso va a hacer que, que vayamos por el camino correcto, para poder lograr un objetivo. Así es, en las dos primeras jornadas, después del torneo de verano, sonaron campanas distintas, para el esporte de Juan Cayo, la primera, en esa gran victoria que consiguen sobre el final, en casa, frente a Unión Comercio, y otra que pasó con Cantolao, muchos esperaban de repente, un poco más del equipo, sobre todo por esa gran victoria, porque es un equipo con mucha experiencia, con corrales, con tu persona, con mucho más, ¿qué sientes que pasó en esas dos presentaciones? Yo creo que en Juan Cayo, como te digo, tuvimos unas atenciones ahí, que nos costó, que nos voltearon el partido, pero felizmente que, que nos pusimos las pilas, y no dejamos que, no nos vimos derrotados antes de, y pudimos voltear el partido en dos minutos, aquí en Lima, sobre el segundo tiempo, ya teníamos el 1-0 encima, y estábamos cerca del empate, porque fue así el segundo tiempo, y bueno, nos cayó el segundo gol, como un baldazo a la fría, porque los teníamos ahí, cerca por el empate, pero bueno, de ahí ya se puso, como digo, siempre todo cuesta arriba, y fue un resultado, bueno, que como yo digo, el que, el que aprovecha sus oportunidades, siempre gana, y Cantolau la aprovechó, y bueno, nos tocó perder un partido, que por ahí, no lo teníamos en mente, pero recién es la segunda fecha, nos pasa felizmente comenzando, así que, tenemos mucho tiempo, para corregir estos errores. Así es, y viendo el grupo B, un grupo lindo, un grupo de altura, Garcilaso, tu ex, Esporo Huancayo, Melgar, Binacional, todos los elencos de altura, está Cantolau, con el cual va a enfrentar, Unión Comercio, Municipal, y Bois, y vas a enfrentar a tu ex, a Real Garcilaso, qué sabor, te va a dar ese encuentro, porque muchos recuerdan, la manera como terminaste allá, una buena manera, en la parte deportiva, pero que al final, no llegaron a un acuerdo. Sí, en realidad, yo no tengo que demostrarle, nada a nadie, en realidad, porque yo dejé todo allá, mi profesionalismo siempre lo dejé bien, y ahora, si me toca jugar en contra, bueno, que estamos en el mismo grupo, daré lo mejor para el equipo, para Huancayo, para que nos podamos quedar con los tres puntos, que es lo que nosotros necesitamos de local siempre, yo he dicho que, mientras de lo que hagan es todo, estás peleando el título, o un torneo internacional, así que, como digo, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ni a la gente de Garcilaso, ni nada, y simplemente espero hacer bien las cosas, para este grupo de Huancayo, que se está formando bien. Así es, es un cariño, es por Bois, y también va a ser el rival de ustedes, en este torneo de verano, ¿qué opinión de Bois? Este Bois, pues que se ha armado de gran manera, que tuvo una buena primera presentación, y la segunda ya no le fue tan bien, pero pues que tiene gente de experiencia, como el Pana, entre otros jugadores. Sí, en realidad, yo soy hincha del Bois. Por eso lo decía, no quería decirlo. Sí, yo soy hincha del Bois, y no, me da gusto que después de mucho tiempo, haya llegado a primera, tiene buenos jugadores, está Ioa también, Ioa Zinho. Gran momento, Ioa Zinho. Sí, es un jugadorazo. Este chiquito negra, también por la banda, una mezcla de juventud con experiencia, ¿no? Sí, el marcador derecho también, no me acuerdo su nombre, en realidad, discúlpeme, pero juega muy bien también. Tiene buen equipo, en realidad, en realidad, el campeonato está muy parejo, está para cualquiera. lo habíamos dicho, sí, Carritos Negra. No, él es el marcador izquierdo. el derecho sigue, el director Jorge Chac nos manda al bombo, pero igual, vamos a sacar aquí. Pero es un torneo que va a estar muy parejo y sé que Weiss también va a dar peleas y como todos los equipos. Así es, y bueno, Binacional también es un equipo que se ha armado de una manera, creo que para mantener la categoría, pero siempre, por ejemplo, en casa se va a querer hacer fuerte, está Municipal. ¿Qué opinión del Deportivo Municipal que también está en el grupo y que es un rival que, si bien no ha empezado bien, Muni siempre es Muni? Sí, claro, tiene buenos jugadores en realidad y tiene la columna vertebral de hace mucho tiempo y tiene un técnico también que sabe a lo que juega, es un buen técnico, lo tuve también en Cristal y sé que le va a ir bien, recién no se puede hacer tanto drama por dos partidos que pierda, de todas maneras, un técnico quiere ganar, pero se sabe que Muni cuando despierta también comienza una racha de que comienza a ganar y de lo que él se hace fuerte, lamentablemente, si uno está jugando en la cancha donde jugaba que era el pastor artificial y capaz que por ahí le está costando un poco salir de su habitual habitat, como es así, pero de todas maneras se va a levantar y va, en realidad los grupos están muy fuertes, sí, muy fuertes, sí. Ramos, es el lateral de Debois, ya me acordé. Ah, ya. Sí, Alejandro Ramos, ya me acordé. Sí, Y bueno, viendo Bois, viendo Muni, ¿cuál crees tú que va a ser el rival más difícil de ese grupo E? ¿Tiene que enfrentar a dos? Melgar para mí. Melgar. Todavía no lo enfrentamos, pero Melgar es un equipo que ya hace tres años, si no me equivoco, viene peleando arriba, campeonando y es un equipo que tiene una idea de juego muy buena, así que creo que es un equipo que está entre los candidatos, pero recién esto está comenzando y los partidos hay que jugarlo. Y sentiste en verdad un alivio, Marcio, cuando viste el sorteo de la Copa Movistar, acá por Gol Perú, obviamente, el tema que no estén en el grupo ni de Alianza, ni de la U, ni de Cristal, o hubieses preferido que de arranque les toque con ellos? No, en realidad, te voy a ser muy sincero, me da igual, porque, como te digo, todos los equipos están bien preparados, claro que a todo el mundo le hubiera gustado estar, a todos los equipos le hubiera gustado estar en el grupo de los tres grandes, pero, bueno, se dio que estamos en el otro grupo que también es competitivo, está Melgar, está Bois, está Municipal, que por ahí no está yendo bien, pero es un equipo que da pelea, estamos nosotros, así que va a ser un bonito torneo, este torneo tan corto. Así es, y es un 2018 definitivamente especial para el fútbol peruano por el tema, pues, de la blanquirroja, de la selección peruana, porque el profesor Ricardo Gareca, todo el mundo sabe que tiene una base y eso lo ha demostrado en cada convocatoria, pero obviamente siempre está mirando, siempre está mirando a los muchachos del torneo local y tú sabes lo que es estar en una selección en el año 2010 con Chemo, si mal no recuerdo, En el 2009. En el 2009, con Chemo para las clasificatorias para Sudáfrica 2010 en el partido frente a Bolivia. Sí, estuve contra Argentina que no jugué ahí en Argentina y bueno, Bolivia que debuté aquí en Mantute. Cuéntame, obviamente el sentir la blanquirroja en el pecho es una, bueno, tú mejor que nadie lo debes saber y obviamente me imagino que siempre está en un deportista esa ilusión de ser visto, de poder ser llamado a un microciclo. Sí, claro, siempre yo tengo la ilusión de estar nuevamente en la selección, creo que como todo jugador y ver a compañeros y amigos con los que compartí equipo que hayan clasificado a Perú a Mundial, de verdad que me llena de orgullo verlos celebrar, verlos, pero yo también quisiera estar ahí y es una lucha diaria que tengo yo de esforzarme, de estar bien, de llegar bien a los partidos también y tener continuidad que uno mismo se la da con el trabajo. Por ahí escuché algo del profe que dijo que va a estar en la lista el que tenga más continuidad. Capaz que tiene un grupo que él ha formado, que lo ha llevado a Perú al Mundial y tiene una base, pero las puertas, ella le ha dicho que las puertas están abiertas para todos, así que hay posibilidades para todos, creo yo. Así es, en ese equipo que tú estabas frente a Bolivia estaba Butrón, ¿verdad? Sí, estaba Aleao, estaba Johan Fano también, Johan Fano, la verdad que había... Estaban Vargas también, y ver a Aleao que si bien no es el portero titular imagino que te motiva porque Aleao ha sido un ejemplo de deportista, sus 40 años se mantiene en vigencia. Sí, claro, es un ejemplo para todo futbolista y más para los arqueros que ahora están saliendo, tienen que tener un claro ejemplo de lo que es Aleao. El año pasado gran parte del campeonato también fue por él, por todas las sacadas que tuvo, estuvo en los momentos más difíciles de alianza que él los pudo salvar y que de eso se trata. Y es un arquero que se mantiene bien, está en buen nivel hasta ahora y pienso que va a seguir así mientras siga teniendo la continuidad que tiene. ¿Te gustaría enfrentar alguna posible final del torneo de verano siempre y cuando le vaya bien alianza y es por Juan Cayo también? Sí, por supuesto, por supuesto me gustaría enfrentarlo, de todas maneras es un arquerazo, tengo mucho respeto por él en realidad, pero esperemos, esperemos que nos toque llegar a una final y poder anotarle un gol de todas maneras. Así es, para ir terminando, Marcio, cuéntame cuál, si es que hay algún secreto, ¿no? ¿Cuál es el ritmo a seguir para mantenerte en tan buen nivel en tantos años en equipos de altura, a veces cambiando, en un test estuviste una temporada, en Cristal, en ganas Atlético de Sudiana, más que nada tu carrera la has basado en equipos de provincias, pero ¿cómo hacer para mantener el buen nivel, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, Marcio no es el goleador del equipo, pero es siempre ese jugador que está presente en los pases gol, con más partidos el año pasado, por ejemplo, en Real Garcilaso, los años anteriores también. Yo creo que es ser perseverante, ¿no? El año, hay varios años que me tocó a veces no jugar y nunca me dejé estar, ¿no? Siempre me entrené bien porque sabía que mi oportunidad iba a llegar y creo que eso debe ser el pensamiento de todo jugador, ¿no? No creo que haya un jugador que piense que si no juega se acabó, ¿no? Yo creo que no y si lo piensan deben cambiar el chip porque en algún momento te llega la oportunidad que tú quieres y si no estás preparado, pues la perdiste y es así y en el fútbol mucho más todavía. Entonces, yo creo que ser constante y trabajar bien me han mantenido ahí. Sé que a base de esfuerzo y estar bien físicamente me pone en un buen nivel, ¿no? Y eso yo lo tengo claro. Espero seguir de todas maneras corrigiendo errores porque cada uno los tiene en cada partido pero trato de cometer los menos para no perjudicar tampoco al equipo y para que el equipo avance también, ¿no? Y yo también. ¿Tu temporada más difícil en el fútbol? La de 2011 en cristal porque me tocaron lesiones que, bueno, la misma lesión la tuve dos veces, me rompí el quinto meter terciano y estuve más o menos como seis meses sin jugar y en el año habré jugado creo que once, doce partidos nada más y de los cuales todos nos fueron de titular, entonces fue un año difícil porque porque no jugué mucho y me costaba volver a jugar después de la lesión que fue fea pero me dio una revancha el fútbol porque el año siguiente salgo campeón con cristal. ¿El año más bonito cuál fue? ¿2012? Sí, claro, 2012 el más bonito que tuve porque campeoné, campeoné en un gran grupo, se formó un gran grupo, el tema de jugadores, familia y todo, es un año que yo nunca voy a olvidar. Así es, y obviamente algo que también siempre ayuda a un deportista sea futbolista o lo que sea a mantenerse por el camino del bien y mostrar buenas campañas es el tema de la familia, tu señora que siempre te acompaña es tu hincha número uno, tu representante, tu representante, tu jefa de prensa, todo. Todo, todo, no, sí, la verdad que me siento muy bien con mi familia, con mis hijos, son mi mayor motivación en realidad ellos dos, mi hija que sabe más de fútbol que yo creo. Y ocho años, no más tiene, tiene ocho años, sí, mi hijo igual, que me van a ver al estadio, eso me motiva bastante, me gusta salir con ellos, estar con mi familia, con mi esposa para todos lados y espero seguir así siempre. ¿Cuál es el ejemplo que le quieres dar a ellos, a tus hijos? que se mantengan por el camino del bien, uno va a cometer errores seguro en la vida, pero que la familia es lo primero, la familia es lo primero, la familia es la que te da un sostén en la vida y que eso no lo pierdan nunca. Qué bien, Marcio, mañana es 14, así que por favor a tu señora tienes que llevar a algún lado, ya te ha dicho que tienes que llevar a pasear. Me tiene amenazado. Me tiene amenazado, si no, ¿qué pasa? Chicote. Bueno, Marcio, ha sido un gustazo tenerte aquí en Gol Central, ya sabes, tu casa, toda la suerte para lo que va a ser, bueno, el partido del jueves que no vas a estar, pero obviamente para la vuelta, que sí suponemos que vas a estar el 8 de marzo allá en Huancayo y para lo que va a ser este torneo de verano, apertura, clausura y que te vaya bien y que se empiecen a cumplir todos los sueños que tienes tuyo profesor Grioni, que es un motivador nato. Sí, espero que me vaya bien este año, con la bendición de Dios en realidad, con mucha salud porque eso es lo que uno necesita y nada, contento de estar aquí, quiero mandarle un saludo también a aprovechar a mis hijos que me están viendo, que los amo mucho, a Nesky y Karif, que por ellos voy a dar todo siempre. El bebé que es un bailarín, ¿no? Sí, a morir baila siempre todo y escubido papá lo tiene en la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verdad! Bueno, Marcio, un gustazo estar contigo conversando, siendo las 9 con 49. Nos vamos a la pausa y regresamos con lo último aquí en Gols in Trade. Gols in Trade. ¡Gols in Trade! 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 Gracias por ver el video.